Juego para la montaña, juego para la montaña para 165 Eso que flote mía Vamos a darle por atrás, venga, venga, venga Abajo 1 Fue en 2 Fue en 2 No son los otros Javier, te tiraste Vem, Max, acompáñame en Max Ellos se tiran para los hierros, Javier Andemos juntos, miralo ahí Javier, miralo ahí, en ese contenedor, ven, ven Y algo moviéndose por ahí, no está aquí Le da uno, eh, ese botiquín Javier, tengo una lanzadera Nos le tiramos a los que están allá delante de una vez, rápido, que quedan 10 segundos Vámonos para arriba Javier, ven, ven Ahí, matamos a los 4 ya No, queda uno Ahí mismo, Javier, ponle ahí mismo, ahí mismo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La más, otra es tuya Tiene aquí otra es tuya A ver tu pavo, te la de loулita del león Rápido Río Javier, la tormenta, rápido está a estar cerca ¿A que esta cerca? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Esta andando durisima ya. Dame toda tu... No me loco, pues no lo revivime este mariconazo. Dame, a Max, verdad, se lo dije, loco. Dame la munición de lo que explota, Max. Dame la munición de lo que explota, Max. Dame la munición de lo que explota, Max. Dale, así, Max. Yo te dije, viene la tormenta, vi. Toma. Dame la munición de lo que explote, rápido. Ahí no hay nada, loco. No hay munición de lo que explote. ¿Dónde te está el botiquín ese? Si, si. Ya lo maté. Hay mucha gente dándose de delante. Ven mi cama atrás, venga. ¿Está afuera o no? Vámonos allá. Hay mucha gente aquí. ¿Qué haces, loco? ¿Dónde yo lo voy? No, no, no. No, 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 no. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué le vas a ayudar? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No lo sé. Última. Última,Which? Loco. Loco. Navo. Nooo... Papá, espérate, que esta partida está intensa, sállate. Mariconazo, loco. ¡Uy, es un ambiguao! Pues el tigre se lo va a llevar. Ah, me moqueaste, Javier. Va, que va, que ahora mismo. ¡Aaah! Oye, oye, te ganaste la muchacha esta noche. Lo vi. ¡Ya ve, ya ve, ya ve! ¡Ya te viene lo que ha ido! ¡Ay, matate pa' que tú ya que este huevo raro! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Espérate, quiero jugar con él un rato. ¡Él tambien tiene detenido! ¡No, por la basalera! ¡No, ya bajo la escalera! ¡No, no! ¡A la derecha, a la derecha! ¡A la derecha! ¡A la derecha, en la escalera, donde sube, loco! ¡Donde se ve la escalera, loco! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! No sé, mai, como... ¡Está ahí el escalera, lo duro acá! ¡Uy, perra! ¡Uy, cabrón! ¡Mira cuánto llevé, Javier! ¡Mira cuánto me llevé! ¡El diablo 12, ausador! ¡Está extraño权! ¡Esa enfermedad! ¡Genial, niño! ¡Esta Agent verdad! ¡Mira cuánto lliva esto! ¡Esta mente, futuro Musti es difícil así!